Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Lunes, 1 de enero, público 2024. Miren, más bendecidos y agradecidos no podemos estar. Francamente, para nosotros, este proyecto que nació en pandemia es una gran bendición. Y iniciar un año como este, 2024, en compañía de todos ustedes, es simplemente impagable. No tienen precio. Así que, feliz 2024. Deseamos que este nuevo año esté lleno de armonía, paz, abundancia y, por supuesto, bendiciones. Gracias infinitas por acompañarnos en esta primera de muchísimas tardes, que seguramente estaremos aquí, pues, en su compañía. Tardes provechosas en su Clínica de Emociones. Y bueno, miren, nada más. Se me hace, no sé por qué, tengo la seria duda de que todavía vienen enfiestados, ¿verdad? Mire, Pedrito, acércate, Pedrito, para que sepan quién eres. Parece piñata de los pecados capitales, ¿no? Le rompieron las otras seis picos, pero te quedó todavía una estrellita, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Pedro, cuánta creatividad junta, ¿no? Qué bonito el look. Todos, todos ustedes, verdaderamente. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¿Austin? Es... O sea, no lo... ¿Es en serio que no lograba ver quién estaba atrás de esa greña plateada, greña loca plateada? No, bueno, o sea, ¿qué? Guarachín y guarachón. Ahí está Alberto también, ¿ve? Mira. O sea, ahí ya están los dos. Dios mío, santo. ¿Cómo se le dice al público? ¿Feliz? ¡Abrado! ¡2024! Y bueno, ya vieron que, pues, tenemos público aquí en el Foro 6 de Televisión Azteca. Y también nuestros especialistas que nos hacen favor de acompañarnos. Es Irene Moreno, nuestra sexóloga. Y Mario Herrera, abogado. Oigan. ¿Cuántos son celosos de aquí? ¿Celosos? Con su propósito de nadie. ¿Quién es? Bueno, cuando menos lo admiten. ¿El resto no? ¿Nadie? ¿Pokis? Pero celosa. ¿Celosos? ¿Celosos? Nadie son celosos en el equipo. No son celosos, pero si no los saludan... ¡Uy! Como cántaros de Jalisco. No, hombre. Dios mío. ¿Celosos o no celosos, Irene y Mario? ¡Ay, cálmate! Bueno, ¿qué es lo peor que han hecho por culpa de los celos? Nada. ¿Stoquear? ¿Qué? ¿Redes sociales? ¿Qué? No. Borrety, sé sincera. ¿A poco? A ver, sé... A ver, sé sincera. ¿Alguna vez has sido tóxica con tu marido? ¿Sí o no? Saluditos. Ah, o sea, si le dicen... Si le mandan saludos en redes sociales, ¿te peinas de raya en medio? No, no tiene redes sociales. No le dejo. ¿Y entonces? ¿Y entonces? O sea, ¿cómo eres tóxica con tu marido? No, sí o... No. Pues, por ver, hay muchas formas de ser tóxica. ¿Le revisas al celular? Eh, no, 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 no. No, pero pues... Están viendo, los saludan de más, alguien así, pues no. ¿De verdad? ¿Hueles a tu pareja? No, tampoco, tampoco. ¿Le revisa la ropa interior? ¡Ay, qué pasó! No, ¿quién sabe? Oye, el carro, si hay ahí, ahí, por ahí, un aretito, un lipstick. Uy, no, imagínate qué horror, no. Y ahorita, te habla el esposo de Goretti que es una loca que sí es cierto. Todo lo que estás diciendo. Bueno, público, Cintia dice que su esposo, Cristian, lleva cuatro meses vuelto un loco porque no quiere que use ropa ajustada, ni que vea a sus amigas. Y bueno, que hasta lo tuvo que bloquear de sus redes sociales porque todo el tiempo la estaba fiscalizando. Y por si fuera poco, dice que Cristian le ha hecho escenas en el trabajo y ha llegado hasta a golpear a otros hombres porque asegura que quieren algo con ella. Lo peor, dice, es que ya ni al baño puede ir tranquila porque hasta ahí la vigila. Hoy en Acércate a Rocío. Pues a él le gustaba cómo era yo, pues se volvió una persona ya muy tóxica. Estaba yo con un cliente. No sé qué se imaginó, que se le fue casi casi a los golpes. Las actitudes hacen que yo despierte celos dentro de mí. Si está vigilándome, está sobre de mí. ¿Con quién te hablas a esas horas de la noche? Luego ya sale Rocío de una manera muy escutada. ¿A dónde ibas? ¿O con quién te ibas a ver? Todos tienen que cerrar los ojos, ¿no? Cuando pase tu mujer. Estoy cansada de los celos de mi marido. Esto es lo que dice Cintia y también el tema de esta tarde. Cintia asegura que siempre le ha sido fiel a Cristian y acusa a su suegra Carolina de mal influenciarlo porque dice que nunca la ha visto con buenos ojos. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Está llena de sorpresas, ¿eh? ¿Comenzamos? Estoy cansada de los celos de mi marido. Para mí es un infierno vivir en todo momento su desconfianza. Tiene que comprender que una mujer casada se tiene que dar a respetar. Mi hijo es un tonto por no entender que se casó con una mujer de moral distraída. Yo no le doy motivos para que él piense que lo engaño. Mi yerno no comprende que sus celos enfermos solo dañan a mi hija. Él está mal. Yo no voy a seguir soportando que por cualquier cosa me haga un escándalo. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Mal, Rocío. Desesperada, triste. Oye, ¿es en serio que ni al baño te deja ir? ¿De verdad? ¿Cómo crees? ¿Qué vas a hacer en el baño? Sus celos son ya tóxicos. Ya se volvió una persona enferma, una persona loca. Ya no puedo ni siquiera agarrar mi teléfono porque piensa que ya lo estoy engañando. Y no con una persona, con varias. O sea, todo el tiempo está sobre de mí, sobre de mí, sobre de mí. Yo ya estoy cansada. Es un infierno ya vivir así. No, pues debe ser insoportable. Te presento a Irene Moreno, nuestra sexóloga. Hola, sí. Y a Mara Herrera, abogado. Oye, ¿tienen tres años casados? Sí, Rocío. Y tienen ya una nena de dos años. De dos años, sí, Carolina. ¿Nunca se había comportado así, Guillermo? No, es de un tiempo para acá que se ha comportado así. De hecho, antes de casarnos, cuando me conoció, pues a él le gustaba cómo era yo, cómo me vestía, cómo era mi forma de ser. De hecho, eso es lo que me decía, que le enamoró de mí. Y ya de un tiempo para acá, pues se volvió una persona ya muy tóxica. Fíjate, ahí es algo que yo no entiendo. Por ejemplo, dice Cristian que cuando eran novios, lo que le conquistó de Cintia fue que era muy coqueta y muy femenina y todo esto. Y de repente, pues ya después en lo que les molesta, Irene, pues entonces, ¿para qué se casan con una persona que o es atractiva o es llamativa? O que sí es una mujer, puede ser una mujer coqueta por naturaleza, ¿no? Ya es tu personalidad, pero eso no quiere decir que seas infiel. No, claro, hay una personalidad seductora, mujeres como Cintia tal vez que les gusta llamar la atención, que tienen esta manera natural de comportarse con los demás, aparentemente coquetear, aunque no es justamente eso, sino que tal vez llamas mucho la atención, en fin. Pero sí hay que decir algo, este fenómeno de que justo lo que me gustaba de ti es lo que ya no me gusta cuando estamos casados, tiene que ver también con esta idea de que tú me perteneces, que el matrimonio cambiaría a la persona para convertirlo en un objeto de tu posesión. Entonces, justamente esto, que fue lo que me llamó la atención, considero que le puede llamar la atención a los demás, entonces ya no quiero que te comportes de esa manera. Y esto puede generar un trastorno, por lo que tú cuentas, que está manifestando tu marido, bueno, pues que se llama celos patológicos o celotipia, y que tiene que ver quizá con historias personales, quizá también con un asunto de su propia infancia. Tendríamos que revisar y analizar cuáles son las circunstancias que lo llevan a toda esta desconfianza, que básicamente tiene que ver con la desconfianza en él mismo. O sea, él ya no se siente suficiente para ser atractivo para ti. Estoy inseguro. Pues sí, yo creo que... ¿Tú lo ves inseguro? Sí, inseguro y loco. De hecho, yo por lo que vine aquí es porque hace dos semanas, pues armó un escándalo en la cafetería que tenemos. Yo en la cafetería soy encargada. ¿Ustedes tienen esa cafetería como negocio en común? Así es. Pero él además tiene otro trabajo, ¿cierto? Sí, nosotros hace un año decidimos poner la cafetería porque yo ya no quería estar en la casa encerrada. Bien hecho. Mira, yo hace dos años que nació mi hija, pues me dediqué a la casa, me dediqué a cuidarla, me dediqué a Cristian, me dediqué a mi hogar completamente. Entonces, pues yo dije, no, yo quiero trabajar. Entonces, pues a partir de que decidimos poner la cafetería, yo otra vez me volví a vestir como me gustaba, a hacer ejercicio, a cuidarme. Y eso le molesta. Sí, y aparte yo dije, bueno, si vamos a tener un negocio, pues es la imagen la que vende. O sea, la verdad es que ¿cómo voy a traer a los clientes? No puedo estar fachosa, no puedo estar con mala cara, al contrario, yo tengo que sonreír, yo tengo que ser sociable y todo eso a Cristian le molesta. De hecho, como le comentaba hace dos semanas, estaba yo con un cliente ya haciéndole su nota y pues el cliente, cuando yo le estaba haciendo la nota, pues me estaba haciendo la plática. Cristian llegó del trabajo, no sé qué se imaginó, que se le fue casi casi a los golpes. Lo empujó, empezó así. ¿Pero así de la nada? Sí, llegó y le empezó a decir que si me estaba pidiendo mi número o que por qué yo estaba platicando con él. Entonces, o sea, imagínate mi sorpresa de que Cristian agarrara y lo empujara. No, y a ti te ofendió, ¿no? También. Pues sí, me hace. ¿Te dijo que andabas de loca o de coqueta o algo así? Sí, sí, me empezó a decir, ¿qué haces tú platicando con él? ¿Qué quieres salir con él? Sí, enfrente del cliente. Son amantes, tienen algo. Entonces, lo empujó y yo, pues obviamente lo que hice fue separarlos. Estaba muy molesto. Yo le tuve casi que rogar que pues no fuera a proceder. Porque imagínate, cierran el negocio y yo, ¿qué hago? De hecho, parece, Cristian, que pues eso es lo que está buscando, que no cierran el negocio. O sea, si no es lo que está buscando, cuando menos, pues un sustito de eso sí valdría la pena, ¿no? Cuando menos que llegue la patrulla para que vea que sus actos pueden tener consecuencias y pues mínimo, mínimo, si lo tienen que llevar a los separos, ¿no, Mario? Pero a él no le importa. ¿Qué procedería aquí? En este tipo de casos, cuando hay una pelea entre dos personas dentro de un comercio, a diferencia de cuando es en vía pública, el comercio tiene que denunciar esto. Y sí, son llevados a un área que se llama juez de paz, quienes les va a imponer una multa. Claro. Claro que si hay lesiones, tendrán que calificarse y eso puede llevarlos a un delito. Mientras, este tipo de situaciones son multas. Van desde los 800 pesos hasta los 88 mil. Ahora, fíjate, si ya mi marido se convirtió en una persona que yo desconocía que fuera así, los celos o su comportamiento desconfiado, el inseguro, vigilándolo todo el tiempo. O sea, eso de ir al baño a mí me parece un exceso, pero no sé, pensé que a lo mejor tú, típico, ¿no? Que vamos al baño y al celular. A lo mejor pensó, se va a encerrar para mandar un mensajito, lo que sea. Al final del día es tu momento y es tu privacidad. Así es, justamente eso. Pero yo ni siquiera ya puedo agarrar mi teléfono porque ya dice que con quién me mensajeo, que con quién hablo. Oye, pero a ver, si él ya es así y si en lugar de comportarse de otra forma, esto está empeorando, ¿a quién se le ocurre, Cintia, bloquearlo de tus redes sociales? Pues lo bloqueo. Generó más desconfianza. Sí, fue el peor error que yo pude haber cometido, pero lo bloqueé porque, mira, hace tres meses tuvimos una reunión, todos los compañeros de prepa, decidimos pues reunirnos. Y solamente nosotros, sin pareja, sin hijos. Todos. Sí, todos. Todos fueron como solteros. Así es. Ok. Queríamos reunirnos, queríamos platicar, queríamos disfrutar. Sí, pero yo tenía muchísimas ganas de ir y hasta cuando lo platicamos, Cristian estuvo de acuerdo. Pero ya el día, sí, ya el día que llegó la reunión, pues yo me puse un vestido, me puse unos tacones y Cristian lo primero que me dijo fue que cómo iba a ir vestida así, que a dónde iba a ir, que yo no iba a ir a una reunión, que de seguro me iba a ir a otro lado. O sea, insinuándome cosas que pues no van, Rocío, está bien, yo le hice caso, me cambié. Tampoco le pareció al señor, me volví a cambiar. O sea, yo dije, bueno, le voy a hacer caso, sí, me volví a cambiar, me volví a cambiar. ¿Cómo voy a estar cambiando? Y luego pues ya no, ya no tuvo nada que decirme de mi ropa y me dijo que con quién iba a dejar a Caro. Cuando ya habíamos llegado al acuerdo de que él la iba a cuidar, pero pues salió con que estaba cansado, con que cómo yo iba a dejar sola, que por qué no lo llevaba. Cuando te digo, o sea, ya esto ya lo habíamos platicado, ya habíamos quedado. ¿Y ahí fue donde lo bloqueaste? No, yo me fui a mi reunión, me fui a disfrutar y pues nos tomamos fotos. Yo en una foto, pues un amigo me está abrazando. Esa foto se me ocurrió subirla a mi Facebook y pues cuando llegué a la casa en la noche, ya tenía el teléfono y me empezó a decir que por qué lo estaba abrazando, que si él era mi amante, que de seguro yo fui a coquetearles a mis compañeros. Oye, ¿alguna vez le ha sido infiel? No, no lo suelo, nunca. ¿Y él a ti? No, Rocío, pues no que yo sepa, yo no lo estoy cuidando como él a mí. Pero pues, o sea, tanto me estuvo diciendo que yo agarré y borré la foto y también lo bloqueé en ese mismo momento. Pero es que yo creo que también tú no estás reaccionando, no digo con esto que no seas inteligente, sino de la forma inteligente o con esa inteligencia emocional que requiere. O sea, es que tú a toda reacción incómoda que él tiene, tú pues simplemente le das por su lado, te cambias de ropa o borra la foto o o sea, o quitas absolutamente todas las evidencias que supuestamente le están haciendo daño a él. Y eso se entiende en la psique de él. Ah, ¿ves? Pero yo la quitó. ¿Por qué la quitó? Porque tengo razón. Por donde le gustó. ¿Y se cambió? ¿Por qué se cambió? Porque claro que tengo razón. Pues yo creo que desde el momento en que tú estás como dándole por su lado, como decimos, a los comentarios que te hacen acerca de no ve nada más la vestimenta y vas y te cambias o no hombre es que esa foto y vas y la quitas. Yo no creo que se estén mandando las señales correctas a la pareja, ¿no? Totalmente, porque aquí ya estamos hablando no solo de celos, que son una forma de violencia, por supuesto, esto lo tenemos que entender claramente. A veces dicen, ay, me cela porque me ama. O te dicen, te celo porque te quiero, porque me importas. Y entonces yo, obviamente, que sé más que tú, también el celoso cuando te quiere controlar, por ejemplo, en tu manera de vestir, es como si él dijera, yo soy más inteligente, yo soy superior a ti, yo sí sé lo que a ti te conviene y tú no lo sabes. Pero ¿sabes cuál es el fenómeno interesante de todo esto? Que muchas veces este celoso se vuelve tan violento que asusta a la persona celada. Es una situación muy difícil vivir con alguien celoso porque vas perdiendo confianza en ti misma. Entonces dices, tal vez si me pongo esto, ya dejas de pensar en ti, le gustará, no le gustará y tú vas cediendo tu territorio. Es una manera de otorgarle el poder. Entonces, claro que a la primera que alguien te diga no te vistas de esa manera es cuando nosotras tenemos que poner ese límite. Pero si eventualmente sentimos que al hacer lo que la persona nos pide, vamos a apaciguar, digamos, las aguas, estamos cayendo en un grave error. Porque lo que estamos haciendo es otorgarle el poder y decirle efectivamente, tú sabes mejor lo que me conviene a mí, así que hazte cargo de mí. Aquí es algo muy delicado, a veces tan sutil y con esta idea de que yo me hago cargo, yo porque te cuido, a mí porque me interesas, yo no quiero que en la calle te vean con malos ojos. Y muchas mujeres sienten que esta es una manera de protección y la verdad es que es una trampa muy dolorosa porque tanto sufre el celado como el celoso. Así es. Ahora, pues vamos a recibir a Cristian, público, el esposo de Cintia, para que nos diga a raíz de qué o por qué comenzó a sentir celosas a su esposa. Pues si ya la conocía o sí, ahora, ¿desconfía de ella? ¿Por qué desconfía de ella? ¿Le ha dado motivos? Dice Cintia que no, pero a ver, Cristian, a lo mejor tiene otra versión. Adelante. Mi mujer provoca que yo sea así. Tiene que comprender que una mujer casada se tiene que dar a respetar. Ella es muy coqueta y no entiende que sus actitudes me dan motivos para sentir celos de cualquier hombre que la mire. Bienvenido, Cristian. Dije yo, ay, Dios mío. Andaba siguiendo a Rátea, dije, ¿por qué? O sea, como que hasta por un momento dije, ¿quién le está buscando bronca a Rátea o qué? ¿No, Rátea? Nada más se ríe. Bienvenido. Hola, Rocío, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? La verdad, molesto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se hizo algo Rátea? No, no. Ah, no, Rátea es el camarógrafo de público. Siendo molesto con Cintia porque ella no se da cuenta que sus actitudes hacen que yo despierte celos dentro de mí. ¿Sus actitudes? Sus actitudes también. ¿De qué actitudes hablas? Pues ella es una chica muy campirana, muy este... ¿Campirana? ¿A qué te refieres con campirana? Pues cualquier persona se la puede, se la está sonriendo. ¿Eso es campirana? Cualquier persona le sonríe. ¿Eso es campirana? Le puede decir. Yo campirana, sí, Heidi, la niña de las praderas, ¿no? Así con tu canasta y tu, ¿no? O sea, alguien que está en el campo o que, no sé, suele tener una vida en el campo. Bueno, a mí no me parece cómo se viste ella últimamente, no me parece mucho. Eso, la verdad, lo detesto. Y últimamente, hace poco, tuvimos un pequeño conflicto en la cafetería que tenemos. ¿Pequeño? ¿Pequeño? ¿Casi llaman a la patrulla? ¿Te parece pequeño que te estés agarrando con la persona a la mano? Antes el cliente no te demandó, no cerraron el negocio, yo creo que es lo que quieres, ¿no? Pero pues mira lo que haces. ¿Qué hizo? O sea, estaba agarrando de la mano con el cliente, o sea, estaba ahí dándole la nota y yo nada más vi cómo le agarró la mano y eso. ¿Cómo? ¿Quién le agarró la mano a quién? El cliente que estaba, el cliente aquí a Cintia, el cliente le agarró la mano y eso me hizo explotar mucho. ¿Le agarró la mano? A ver, una cosa, por favor. Si le estaba dando la nota, a lo mejor le dijo, oye, muchísimas gracias y se acabó. O sea, ¿ya esto es suficiente? Pues sí. ¿Motivo suficiente? Yo no le doy ningún motivo para ella para que sientas. Rocio, él quiere que esté como momia, yo creo, atendiendo a los clientes con cara de amargado. No, pues mejor no atiendas, porque digo, si estás al frente de la cafetería y vas a estar con Jeta, ¿verdad? Es lo que te digo, o sea, yo creo que quieres que cerremos la cafetería, yo creo que eso es lo que... Oye, ¿cómo surge esta idea? Porque si están poniendo un negocio entre los dos, es para que les, además de que te distraigas, para que les vaya bien, para que sea una entrada de dinero extra, ¿cierto? Esa fue la idea principal. ¿Y quién? ¿Y en qué momento se pusieron de acuerdo y dijeron, tú te quedas encargada, tú atiendes? Bueno, lo que pasa, Rocio, es que yo soy músico, entonces desde que yo la conocí a ella, yo toco en un bar, toco la guitarra, y por mi trabajo, pues me es imposible por mi horario llegar a trabajar ahí con ella. No, qué bueno, porque si no, no entrarían los clientes. Imagínate, yo lo que pregunté fue, ¿en qué momento ustedes deciden que sea Cintia la que atienda la cafetería? Pues, por lo menos que ella es la única que ahorita puede atenderla. Por eso, fue de común acuerdo. Sí. Sí, yo le estuve insistiendo que me dejara estar en la cafetería, porque como te digo, o sea, ya estar en la casa encerrada, yo me hago cargo de mi hija al 100%, entonces yo necesitaba distraerme, yo también necesitaba otra actividad, entonces pues, claro que está bien que yo esté de encargada, aparte pues no estoy todo el día, yo tengo a una muchacha trabajando en la mañana, y ya yo por las tardes llego y me hago cargo de la cafetería. Y te llevas a la niña, ¿no? ¿También? A veces me la llevo y a veces se la dejo a mi suegra, cuando está de buenas, porque déjame decirte que... Ah, es que tu suegra no te quiere. Es que Rocío, también mi suegra es metiche, ¿no? No, de hecho, él, él es así gracias a ella. No, no, Rocío, ella siempre está inventando cosas de mi madre, que se mete, que se mete, pero mi madre es lo único que hace, mi mamá lo único que hace es darme buenos consejos. A ver, vamos a ver si inventa o no, ¿cómo se llama la niña? Cintia. ¿La niña? ¿Tu hija? Carolina. ¿Y tu mamá? Carolina. Pero no se mete, no se mete la señora. Espérate, ¿por qué? ¿Quién escogió el nombre? Pero le pusimos el nombre. La señora, Rocío. La señora dijo, hay que ponerle Carolina. Yo le decía que no, yo no quería ese nombre. ¿Y por qué no le pusiste otro nombre, si tú eras la mamá? Porque insistió, 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 y yo tuve que ceder. Yo no quise entrar en conflicto con Cristian. Mi mamá no se mete para nada. Y si quise darle ese nombre, ¿no? No se mete para nada, pero se llama. Se metió en algo tan importante como decidir el nombre de su nieta. Qué bueno que recuerde nuestra generación su nombre de su abuela, ¿no? O sea, eso es para ti, eso. Pues ella también es importante para mí. No, debe serlo. Sin embargo, hay que separar. O sea, sobre todo, Cristian, si tu mamá no tiene buena relación con Cintia, tu mujer, pues en qué momento le permites que le escoja el nombre. Ahora, la señora fuera un dulce, un encanto, yo creo que ni tendría que pedirlo. A lo mejor de ti nasa decir, oye, vamos a ponerle Carolina. Pero ya ni se usa ponerle los nombres de los papás, ¿no? O sea, imagínate la señora a qué grado se le mete a su hijo. O sea, ya en este momento es lo que le digo a él, ya parece que estoy casada con la señora. O sea, ya todo lo que dice él es porque la señora ya se lo dijo. A ver, la señora va y me diga... Mi mamá en un momento ha dicho mentiras, ni mi mamá no es ninguna mentirosa. Porque aquí me dio algo que pensar. A ver, tú eres celoso porque simplemente sientes esta desconfianza, temor, fundado, infundado, no sé. O porque te basas en lo que te dice tu mamá. No, no este, no este, Rocío, la verdad. Yo soy Rocío, no soy Carolina. Ya me va a decir Carolina. No, Rocío. Yo todos son carolinos aquí. Y carolinos también. No, Rocío, la verdad es que ella hace acciones que hacen que yo sienta estos celos. Déjame platicarte que hace poco, como hace un mes, estábamos en la casa, ya eran altas horas de la noche. Eran como las 2, 3 de la mañana y ella estaba, escribe y escribe mensajes. ¿A quién? La verdad no sé. Y cuando yo ahí llegué y le pregunté, ¿cuál se estaba hablando? ¿Altas horas de la noche? Como 2, 3 de la mañana. ¿Y tú qué andabas haciendo despertos hoy? En la cama, estábamos acostados y ella estaba ahí escribiendo, escribiendo. Ya ni siquiera puedo agarrar mi celular porque ya está pensando cosas que no. Y se encerró ahí. Y ya no salió de ahí. ¿Y cómo no me va a ir a encerrar? Si está vigilándome, está sobre de mí. ¿Con quién te hablas a esas horas de la noche? Con una amiga. Con quien sea. ¿Y por qué no me dices quién es? ¿Por qué te tienes que ir a esconder al baño? Sí te dije, porque estás ahí. ¿Quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? Cada mensaje, cada llamado que me llega. Nada debe, nada teme. Ya piensas que es un amante. Bueno, Rocío. Un amante. Ese mismo día, en la mañana. Tú no eres esa loquita de la cabeza. No, la verdad, no le he dado. No, la verdad, yo sí soy muy fiel. ¿Tú crees que yo voy a estar vigilando lo que haga él? Ese mismo día, Rocío, en la mañana, le llegó una llamada. Yo solo alcancé a ver cómo en el teléfono decía bebé. Y le dije, ¿quién es? Solo agarró y se fue y me dejó ahí. O sea, bebé. 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 A todas mis amigas les digo bebé. No sé. A todas mis amigas, tú has visto, yo les marco y les digo bebé. Así de sencillo. ¿A tus amigas? Sí, claro. Yo a mis amigas les digo bebé. No, pero cuando me lo pones bebé uno, bebé dos, bebé tres, bebé cuatro, ¿no? Sí, a ella en específico. Y beben y beben y vuelven a beber. A ella en específico le pongo bebé porque se llama Vivian. Entonces le pongo bebé y ya ni siquiera, o sea, ya ni siquiera puedo yo mensajearme. No, no pudiste haber dicho eso. Ah, miras Vivian, mi amiga Vivian. Te lo dije, te lo dije. Si te quieres casi quitarme el teléfono, pues agarro y me meto al baño. No me dejas ni siquiera contestar. En lugar de dar una explicación. Bueno, es que no dar explicaciones, sino de simplemente decirle, a ver, o sea, no tienes por qué estar desconfiando. Es una emergencia o es un amigo o lo que sea. Si yo le doy explicaciones, está mal. Si no se las doy, está mal. No sé que me sentiría más tranquilo, pero si ella lo único que hace es irse y dejarme así con el Cristo en la boca, ¿qué puedo pensar yo, Rocío? No, Rocío, mira, otra situación. Si tuvieras confianza en tu mujer, nada. Bueno, Rocío, pero mira cómo se viste, mira cómo se viste. O a lo mejor, ¿qué sé yo? Mira, viene bien destapada. 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 Siempre me he vestido, así me quedan viendo. Así me conocí. Pero ahorita ya se le queda viendo. Sí, así me conocí. ¿Quién lo está viendo? Ya estamos casados, Cintia. Cierra los ojos, Pedro. ¿Qué te ocurre? Tenemos una hija de dos años, Cintia. Es para que te des a respetar. Todos tienen que cerrar los ojos, ¿no? Cuando pase tu mujer. ¿Crees que eso se los está...? Le dan pirojos, Rocío. ¿Y eso te molesta? Sí, porque lo tengo que estar aguantando. A poco yo salgo así, este, ligero. O sea, ¿te molesta que le digan piropos? Pues es que ya tenemos una hija, ya nos casamos, Rocío. Y ella se tiene que dar a respetar. Oye. Dijéramos, si estuviéramos hace, en la etapa de noviazgo, pero no, ahorita ya estamos casados, Rocío. O sea, si estuvieran en etapa de noviazgo, como sea, tú aguantabas. Pero ahorita ya estamos casados, Rocío. El estirmado ya es mía, dice, entonces, como ya es de mi propiedad, pues ya ahí ya no... Está mal, está mal. Ya no se puede vestir como... Ya no se manda sola, dijera, las tías. Y pregúntale, ¿quién le dijo eso? ¿Quién? Pues su mamá. ¿Quién más? ¿De lo de la vestimenta? La mamá de todo. O sea, desde que me vio la señora, le ha hecho comentarios de mí horribles, de cómo me he visto. ¿Desde novios? Sí. Siempre que iba a su casa, sí. ¿Y tú qué le decías a la señora? Pues yo por respeto, nada. Respeto, era su casa y yo respetaba y me quedaba callada. Pero sí escuchaba los comentarios que le decía, ¿cómo vas a salir así con ella? ¿A poco así se va a ir vestida? No, ¿y cómo no? ¿Qué le contestabas a tu mamá? Pues a mí me gustaba. Yo siempre, nunca le he dicho nada porque pienso que ella tiene... O sea, cuando te decía, ¿cómo vas a salir así con ella? ¿No le decías nada? No, nada, solo decía que sí. ¿Y no te parece una falta de respeto? Pues es mi madre y la verdad ella siempre... ¿Y si hubiera sido tu vecina? Pero yo soy tu esposa. Pero ella es mi madre. Yo soy tu esposa, conmigo te casaste. O sea, tú para ti puede más mamá que esposa. Bueno, es que ella no me da la pauta para yo confiar en ella al 100. ¿No? ¿Y en tu mamá sí? Pues ella me parió. Pero no es tu esposa. Pero es mi madre. Y bueno, ella confió plenamente y si ella me lo dice... ¿Y en tu esposa no? Pues no me da la pauta. No me da la pauta. ¿Por qué sigues casado con una persona en la que no confías? Es por mi hija. Ah, no, es por Cintia. Es por mi hija. Es por tu hija. Pero adivina qué. Aunque se divorcien, vas a seguir siendo el papá de la niña. Y si Cintia se cansa de todo esto, pues puedes solicitar el divorcio aún sin tu consentimiento. Eso por un lado. Por otro, pues que yo sepa, no está bien visto ante la ley que el marido o alguien más pues influya en nuestra vestimenta o que quizá por la forma en cómo nos vestimos seamos tratados. Dices que no eres infiel, nunca se han sido infiel. O sea, no tiene ningún antecedente como para desconfiar el uno del otro. Y aparte es un matrimonio relativamente joven. ¿Tres años? Dios mío, con una bebé de dos es para que estén, pues si no en la luna de miel, todavía, ¿no? Pues muy emocionados con el matrimonio y demás. ¿Existe alguna ley que pueda regular la vestimenta de las personas, Mario? Salvo una ley que nos obliga a utilizar un uniforme en las empresas o en los colegios, todas las personas son libres de vestirse como quieran, siempre y cuando, bueno, estén vestidas, ¿no? Entonces, el hecho de querer dirigir la vestimenta de alguien es considerado como violencia. Y en este caso, pudiéramos llegar hasta el acoso por la forma en cómo viste. Entonces, sí, la forma de incidir en la forma de vestir cuando yo no quiero se considera violencia y acoso. Inclusive, no sé si recuerdan público que no hace mucho tiempo, serán años, pocos años, que había muchos señalamientos acerca de los abusos sexuales, las violaciones en específico, las faltas de respeto hacia personas por su vestimenta. Entonces, prácticamente decía, no, pero es que sí lo hice porque ella me provocó. Porque su forma de vestir, o sea, lo está haciendo como para llamar mi atención y para que yo la provoque. Eso ya hoy en día, inclusive, pues está penado, ¿no? Sí, entra dentro del catálogo de discriminación, puesto que las personas son libres de vestir cualquier forma. Si yo determino o hago una acusación de que por la forma de vestir de alguien, que al final es una forma de expresión voluntaria, hace o deja hacer cualquier cosa que me afecte, es discriminación. Entonces, sí, puede vestirse ella como quiera, siempre y cuando, bueno, vaya dentro de las normas generales. Y, bueno, si él le dice, cámbiate, porque a mí, no me parece justo, estoy haciendo violencia y acoso. Ahora, hay una frase por ahí que creo le dijiste tú a Cintia de que se tiene que vestir como señora. Pues tiene que dar respeto a Rocío. Pues depende de la edad de la señora. O sea, según tú, ¿cómo se tiene que vestir una señora de 30 años como Cintia? Bueno, es que luego ya sale Rocío de una manera muy escotada, con unas minifaldas. De hecho, Rocío te platicó, hace como tres meses, tuvo una fiesta con los compañeros de la prepa donde asistía. Ya nos contó. ¿La de la foto? Ajá. ¿La tuvo que borrar? La tuvo que borrar, Rocío. ¿Y qué te bloqueó? ¿Qué te molestó de la foto? ¿Por qué la borraste? ¿Sí? ¿Qué te molestó de la foto? ¿Ibas bien escotada? ¿Ibas con unos chistos? ¿Qué querías? ¿A dónde ibas? ¿Con quién te ibas a ver? Siempre me está haciendo comentarios sobre mi forma de vestir. Comentarios hasta misóginos, porque me dice que ¿a dónde voy a ir con esa ropa? Que parece que voy a ir a... Sí, pero tú también le das por su lado. A ver, por favor, vamos por partes. Primero, con esa foto quedó demostrado a dónde fue. No tenía por qué demostrarte, pero ok, ¿viste la foto? ¿Te mintió, Cintia, sobre que iba a una reunión de amigos? Pero una cosa es que vaya con un lugar a la reunión de amigos y otra cosa es que ya se esté abrazando con otra persona. O sea, no la puede abrazar nadie. Bueno, eso es lo que tú dices, yo no fui, yo no estaba. ¿Tú no sueles ver a tus... ¿Por qué me bloqueaste? ¿Tú no sueles ver a tus amigos de la prepa secundaria, Cristian? Pues sí, sí, los veo, pero no las termina abrazando, no las termina abrazando. Bueno, puedes no querer abrazar, pero hay personas que sí abrazan más que otras. Y tú así conociste a Cintia, ¿o no? Aparte, yo no sé ni lo que hagas, tú estás todo el tiempo en el bar y yo no voy a vigilarte como tú. Yo no mando a mi mamá como tú mandas a tu mamá a vigilarme, porque eso sí te digo, Rocío, la señora, diario, diario pasa a ver qué estoy haciendo. Ay, no, ¿cómo diario? De verdad, de hecho, a veces va a tomar café y ahí se queda viendo todo lo que hago y llega la noche y Cristian, de verdad, Cristian ya sabe todo lo que dice, santo y seña. ¿Paga el cafecito o no? No, ¿tú crees que lo va a pagar? Mi madre me ha dicho que ella cuando va a la cafetería a tomarse un café, pues no sé si se vaya a diario porque yo no llego todos los días. Dice que diario. Va a vigilarme, diario pasa la señora. Me dice mi madre que cuando ella va a la cafetería a tomarse un café, ella no la atiende como a los otros clientes, mientras que a los otros clientes le dice, yo le sé que hay un rato ahí platicando. mira, de entrada, si no te van a cobrar nomás a pagar por el café, púntar es un cliente. Bueno, una cosa es eso, pero una cosa. Eres un gorroncito, pecho amarillo. Una, dos, pues si eres de la familia, pues ni modo que todos los días te esté saludando con la misma camaradería que un cliente. No sé, se me ocurren tantas cosas. Vamos a conocer a Carolina, la mamá de Cristian, por favor. Lo que sí sé es que, bueno, trae un chorro de temas. Adelante con ella, por favor. Mi hijo es un tonto por no entender que se casó con una mujer de moral distraída. Ahora está pagando las consecuencias porque esa mujer ya lo tiene muy mal. A mí me preocupa que no pueda estar tranquilo. Siempre está con la desconfianza de que ella lo engañe. Bienvenida, Carolina. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres. Y Cristian es el mayor, menor, del medio. El mayor. El mayor. ¿Y lo tienes súper consentido? Pues no. ¿Conscientes mucho a tus hijos? No, normal. Normalito. ¿Por qué nunca te ha caído bien, Cintia? Pues porque, pues ve, la manera en la que viste. Como chava de 30. ¿Cómo vestías tú a los 30? No, pues yo, normal. Tendido a la señora. No, pues yo, normal, es que ella, bueno, cuando estaba soltera, está bien, pero ahorita ya es una mujer casada. Ah, ¿tú piensas igual que Cristian o tú le dices eso a Cristian? claro que sí, yo tengo que ver por mi hijo para que su matrimonio. Pero tú le dices, oye, Cristian, tienes que llamarle la atención a Cintia, ¿no se viste según yo adecuadamente? Porque él ha tenido problemas y eso a mí me preocupa. ¿Qué problemas? Pues ya hasta se peleó en la cafetería. Porque también él fue a buscar bronca. Pues sí, pero pues es que ella anda pues casi desnuda, aquí vino decentemente. ¡Caca! Como que casi desnuda. Ella anda con sus tops y sus chocitos. ¿Ves quién le mete las ideas, Rocío? La señora, todo viene desde la señora. Pues sí, le mete esas ideas. Así quería ver a su hijo, así quería ver a su hijo que se ponga todo loco, todo mal. Pues no, yo no quiero. Yo no quiero. Pero tú eres la culpable por tu forma de vestir. Es que ella tiene la necesidad de mentir. Misoginia. Yo te he dicho que... Carolina, ¿cada cuándo vas a la cafetería? Pues yo... ¿Un día sí, otro también? Voy casi diario. A veces voy por la niña y a veces voy a ver cómo se comporta. Y la he visto que afuera anda abrazándolos a los clientes y casi besándolos ahí. ¿Tú crees que eso es normal? Oye, no tiene nada que hacer. Tú estudias, digo estudias, ¿trabajas o no? Sí, sí trabajo, pero pues... ¿Trabajas y sales del trabajo y dices, ay, vengo bien cansada, pero aún así le voy a echar un ojito, le voy a echar un ojito a ver cómo anda? Yo salgo a vender mis cosas y pues por ahí paso. Y te queda de paso, y si no, pues de todo modo te desvías. Parece que su trabajo es vigilarme, yo creo que le han de pagar por eso, porque es algo único. Tienes que respetar a mi hijo, yo te lo respeto. Y tú, con todo el respeto, Carolina, para ti, ¿tú quién eres para calibrar o calibrar el respeto de tu hijo? O sea, medir cuánto respeto se merece tu hijo o no. Yo creo que en un matrimonio, aunque seas la mamá de Cristian, no debes de meterte. Las relaciones de ellos dos. Pues sí, porque a mí me preocupa que él se esté peleando por su culpa. Porque eso no lo termina de entender la señora. No lo termina. Por vestirte como te vistes. Ni él entiende ni la señora. Pues no. Porque si no, no le estaría diciendo Chante y Sánchez. Porque yo no quiero que haya problemas que se esté peleando con todo el mundo. Si no van a entender ninguno de los dos. Porque ella le dice... Terminamos el programa sin que sigan entendiendo. ¿Qué vas a hacer? Pues no sé, no sé, Rocío. Precisamente por eso vine. Porque pues ya estoy cansada, estoy harta. ¿Cansada igual a desenamorada o cansada igual a sigo enamorada? No, Rocío. ¿Qué? O sea, con todas esas acciones ya, pues el amor que yo le tenía, pues se está yendo. ¿Qué persona va a estar a gusto si alguien está ahí sobre de ti? Si te estás exhibiendo a cada rato, si tengo que aguantar que todos los hombres te estén diciendo piropos, ¿crees que eso es sueno para mí? Con cada persona que ves, con cada persona que existe. Y si te divorcias de Carolina, de Cintia, ¿tú crees que eso, bueno, sí se terminaría? Cuando menos, no te enterarías, ¿no? Bueno, estaría más tranquilo, pero no estaría a cada rato estar ahí pendiente. Entonces, ¿para qué sigues con ella? ¿Tú tienes la solución? A mí sí me gustaría que se separaran, Rocío, a mí nunca me ha caído bien. Oye, Carolina, otra vez, una disculpita, con todo respeto, nadie te preguntó, pero te pregunto, o sea, yo creo que a ti te gustaría no solamente que se divorciaran o se separaran, sino que nunca se hubieran casado. Sí, no, porque... Ni siquiera por tu nieta. Pues sí me gustaría que mejorara su relación, por eso yo... Total. Es que le aconsejo a mi... ¿Saben cómo va a mejorar? Cuando se deje de meter... ¿Por tu nieta? ¿O por quién? Sí, por mi nieta. Cuando deje de lavarle el cerebro a Cristian, tal vez mejore. Pero mire, a estas alturas, vea cómo lo tiene. Yo diría que tú dejes de vestirte como te dices, va a mejorar también. Yo no me voy a dejar de vestir así. Se estresa de nomás de pensar con quién andas. Yo me cuido, yo por eso hago el ejercicio. Se estresa. Ya le está dando hasta la úlcera. Fíjate nada más todo lo que se... Él se volvió muy inseguro desde que se casó con ella. ¿Se volvió? Está mal que me cuide. Está mal que me quiera ver. Claro, este... Las personas no se vuelven inseguras. Son inseguras o no lo son, o eres influenciable o no lo eres. Y la seguridad es algo que ya traes, Irene, y que puede hasta crecer. Pero no te puedes volver de seguro e inseguro. De la noche a la mañana, no. Ahora, que te pueden volver inseguro ciertos comentarios. Si eres una persona manipulable, claro que te van a... Cristian es manipulable. A ser mella, ¿no? Claro, si eres una persona vulnerable, con poco carácter, y claramente influenciado en este caso por Carolina, Cristian, bueno, obviamente, él pudo haber tenido cierto nivel de seguridad en su persona y mermarla con los comentarios constantes respecto a lo que supuestamente Cintia hace al vestir de determinada manera. Todo esto es absolutamente machista, misógino, fuera de lugar, fuera de tiempo, porque además ya estamos en una época en la que el tener un estatus civil no significa que tú tengas que cambiar tu comportamiento. O sea, eres como eres y eres... También dices que hay que darse a respetar. Yo creo que el hecho de que tú te vistas con una minifalda o que te vistas con un escote no significa que no te estés respetando a ti misma. Los demás, si no saben respetarte, son quienes están cayendo en un delito inclusive. Entonces, aquí sí es bien importante, Cristian, que tú empieces a separar tu verdadero criterio de lo que dice tu mamá. Ya no eres un niño, pero tu comportamiento pareciera que sí. Es tu madre, indudablemente, y le das gracias que te dio la vida, pero no puede intervenir en tu vida conyugal, en las decisiones que tú tomas respecto a tu pareja. Y aparte hay una niña de por medio, una mujer. ¿Qué información está escuchando esa niña todos los días de la abuela que es tan importante la cercanía que tiene respecto a lo que hace o dice su mamá? A mí me parece que es muy grave y que la niña finalmente está siendo violentada con todo este tipo de comportamientos y de comentarios en contra de su mamá. Y aparte es una nena, es una mujer. ¿Qué le están enseñando? ¿Alguien va a elegir cómo me he visto? Hay niños que ya a los tres, cuatro años eligen cómo vestirse y los papás, por supuesto, que ponen atención en ello, ¿no? Pero que tú le estés... ¿A poco te gustaría que cuando tu hija sea mayor llegue un cristián, un hombre como tú y le diga cómo comportarse, cómo se tiene que vestir, cómo tiene que saludar a la gente o con quién se tiene que relacionar o si tiene que ir a fiestas o no? O sea, que le rinda tantas cuentas como tú pretendes que te rinda Cintia. que para ella quiero un mejor futuro y por eso es que me molesta mucho su forma de vestir. Yo te estoy preguntando de tu hija. ¿A ti te gustaría que tu hija se case con alguien como tú? Pues si le va a dar los cuidados que debe, yo no tendré ningún problema porque yo con ella... ¿Los cuidados? Sí, porque yo con ella hemos puesto un negocio, no le ha faltado nada, siempre he visto por la familia, por la niña. Yo me refiero al control, que alguien ejerza control sobre de ella. ¿Cómo estás criando a tu hija? Pues yo pienso crearla con los mejores valores que yo tengo. ¿Piensas crearla o la estás criando? Bueno, la estoy criando con los mejores valores que tengo y quiero que sea una mujer de buenos valores. Pero tú estás criando una hija insegura o segura? Pues segura, segura de sí misma. Pero ella está presenciando que tú quieres someter a su mamá. No es que yo no la quiero someter, solo quiero que entienda y comprenda con el hecho de que ya tenemos una hija, tenemos una relación de tres años, no puede ella estar por la calle vistiéndose de una manera muy delgada. ¿Ella ya no es delgada? Bueno, en cuanto a vestir. Ah, relajada. Relajada. Ajá. Ella no tiene por qué estar haciendo eso, Rocío. Ella puede ser con ella lo que quiera. No, Rocío, se casó contigo, no se vendió contigo. Él cree que soy de su propiedad y la verdad es que no es así. Ya te casaste conmigo, ya te casaste conmigo. Rocío, tenemos una página en común de redes sociales para la cafetería donde subimos pues cosas de la cafetería. nada más. Yo vi, a ver, ¿tiene el chimino? Ponlo, por favor. O sea, ¿cómo le va a contestar a los clientes? O sea, el que les conteste es... Un cliente puso un comentario y como la página la administramos ambos, Cristian le contestó al cliente. Mira, fíjate, le pone, no me pierdo la mejor sonrisa de la cafetería. Oye, pues es un piropo. Qué padre, eso quiere decir que eres amable, ¿no? Y él le contesta, limita tus comentarios estúpidos. ¿Para aquí? Pues, ¿qué tiene que estar respondiéndole ahí? Es una sonrisa en ningún momento. Estamos en una cafetería. Estamos en una cafetería, Rocío. No, pero qué buen trasero tiene eso. Esas piernas tan torneadas, o sea, en ningún momento. Tú sabes que cuando el río suenas, ¿por qué agua lleva, Rocío? ¿Y qué agua lleva esta? Pues, ella está exhibiéndose ahí en la cafetería, Rocío. Ni de horchata es el agua. O sea, ni de horchatita es el agua esa. Imagínate. O sea, que se honría es exhibirse también. No, pero qué necesidad tiene que otra persona en una red social. Imagínate. Ahora en una red social yo tengo que estar aguantando los piropos. Cristian, Cristian, ¿nadie te pela a ti, de veras? Porque digo, los músicos tienen su fama, ¿eh? ¿O no? Es lo que le digo. Yo a ti no te estoy vigilando. ¿Qué instrumento tocas? La guitarra. Ajá. ¿Y qué? O sea, te anda husmeando, Cintia anda viendo. Ay, a ver, voy a ir a ver a donde toca. Nunca te he dicho a una mujer, oye, qué bien tocas. Sí, sí me han dicho. ¿Y? Pero pues hasta ahí, Rocío. Yo sé que también tiene amigas y todo, y yo no le voy a estar cuidando. Y él hasta, no nada más pasó lo del cliente, hasta con un proveedor. Hace unos días fue uno de mis proveedores y le invité un café y una rebanada de pastel en lo que estábamos platicando. Cristian ese día no fue a trabajar y me dijo que era mi amante, que el proveedor era mi amante. Qué curioso que le da leche, venga, y ella le invite un pan. El lechero. Exactamente. Oye, Rocío, imagínate. Oye, ¿Nunca te has tomado fotos con la gente que va a escucharte al bar? Pues si me la piden, sí, sí me voy a tomar. ¿Y eso está mal? Tiene muchas fotos y yo nunca he dicho nada. ¿Y si llegara Cinti y te hiciera un pancho de aquellos? Pues yo le diría que la verdad, que no está pasando nada. Ah, pero ella insiste. Pero una cosa es eso y una cosa es que hay otra persona que le esté diciendo a ella. Pero yo sí, ¿qué tal que llega Cinti injertada en Pantera y se le va los cabellos a tu fan? Pues yo le diría, pues nunca ha pasado, la verdad, ¿y si pasara? Yo jamás haría eso, yo jamás, yo no lo sé, no, Rocío. Nunca ha pasado, Rocío, la verdad, es que nunca ha pasado. ¿Qué tiene que ver que anda encuerado, no anda encuerado? Es como ella, se viste. ¿Tú crees que ella anda encuerada ahorita? Ahorita no, ahorita viene, más o menos, pero... ¿Tú qué haces, me dijiste? Yo me dijo a vender. Ajá, ¿y qué? O sea, ¿qué vendes? Pues zapatos. ¿Por catálogo? Ajá, por catálogo. ¿Qué traes? Buenos días. ¿Va a comprar o no va a comprar? Ahí le voy a dejar los catálogos, ¿eh? Se apura, por favor, a escoger, porque si no, me quita nada más el tiempo. O sea, por Dios santo, o sea, ¿no eres amable con tus clientes? Sí soy amable, Rocío, pero no los abrazo y los beso. No, ahorita no. ¿Y? Pues no, estoy bien así. Ajá. No, yo no digo que estés mal, pero obvio que no tiene pareja, por eso se la pasa metiendo la idea. Ah, porque siempre la está disfrutando. Bueno, a ver, ¿tu papá qué piensa de todo eso? Mi papá me apoya mucho, Rocío. Mi papá es una persona que defiende mi forma de vestir, que él siempre me ha enseñado. A ver la mente. Es el principal culpable de que ella sí se viste así. Déjame Dios. O sea, no te llevas tú con tu suegro y tú tampoco con tu suegra. Tanto cielo. Pero mi papá, mi papá es una persona muy distinta a la señora. O sea, tú quisieras que se divorciara. Sí, porque yo... pues entonces nada. Ya alguien coincidió con alguien. Alejandro coincidió con Carolina. O sea, el suegro coincidió con la suegra. Dicen ya, que se separen. Es lo mejor. mi papá nada que ver con esa señora. Es que de verdad, que desgastante. Pues sí, pues se ve que no te educó. Ya parece, que hay señoras que hasta le sacan la ropa al marido y se la ponen en la cama para que se vistan. Y los otros, ay, tan detallista. Adelante con Alejandro. Guillermo no comprende que sus celos enfermos solo dañan a mi hija. Es un manipulador que le gusta hacerla sentir culpable y tacharla de coqueta. Yo tengo miedo que un día por sus inseguridades termine lastimándola. Bienvenido, Alejandro. ¿Cuántos hijos? Una. ¿Nada más? Una. Ay, no, bueno, ya me imagino lo que has de estar sintiendo, ¿no? Sufriendo. Pues me imagino. ¿Y? Pues estoy muy molesto con Cristian porque se le dio la confianza y cómo es imposible, ve, cómo es irrespetuoso que no ve en una figura de autoridad. ¿Nunca se han llevado bien? Este, nos sobrellevamos. Pero eso de que ella la esté maltratando, que no la deje vestir. En ningún momento le he puesto una mano encima. Pues ella trabaja. Ella hace todo lo posible por estar bien. Señora, por favor. Por favor, yo no me meto con su forma de vestir. Ustedes tampoco se metan con la forma de vestir. ¿A ti te parece correcto que ella diga su cerebro? No, pues qué bueno, porque no, o sea, hay edades para todo, ¿no? ¿Qué me va a corregir? Tiene edad correcta para vestirse como quiera. Usted tiene 30 años, por Dios. Pero ya estamos casados. O sea, los 30 años es difícil si por Cristian fuera, me tendría encerrada en la casa. Y aparte la niña debería estar. Tú deberías estar ahí a la casa y a los hijos. Y la niña, imagínese Rocío, la niña todo lo que escucha cuando están peleando. La niña está viendo con su vestir de su mamá. Ni siquiera Cristian me respondió la pregunta de que si le gustaría que su hija se casara con una persona controladora como él. No me la respondiste. No me gustaría, pero no me gustaría tampoco. No le conviene. Pero yo no, pero mis celos no están infundados, Rocío. Yo te he dicho que las actividades que ya tenemos, en la forma en cómo se viste, cómo trata a las personas. O sea, que te han sido infiel. Pues no sé si me hayas sido infiel, pero las actitudes que toma no me parecen a mí lo más bien. Y de mi parte jamás ha tenido alguna acción de esas con ella. Además de la vestimenta, ¿cuáles son las acciones que te dan a entender que Cintia está buscando? Pues sinceramente, ¿cómo se viste, Rocío? O sea, yo vuelvo a lo mismo. A mí lo que más me molesta, Rocío, es cómo se viste, ya no tendrías ya por qué estarse vistiendo así. Ok, ¿y si te fuera infiel? No, pues peor, imagínate, ¿a quién le gusta que le sean infiel? ¿Qué harías? Me dice de mi forma de vestir, me dice que yo ando de insiposo con los clientes. No nada más es eso, dilo completo. No nada más me criticas cómo me visto, me criticas cómo hablo, cómo sonrío, cómo los clientes se dirigen hacia mí. Sí, o sea, si yo soy amable, si yo soy amable para él, ya les estoy coqueteando, para él ya me les estoy insinuando, yo saludo, hay clientes, como se lo he dicho, y él lo sabe, hay clientes que van diario, yo los saludo de beso, y él ya me dice que quiere contestar. Y otra cosa es que te quedas media hora platicando con ellos, ¿por qué te quedas platicando con los clientes? ¿Es su labor? ¿Es su labor? Pues trátalo como eso, trátalo como eso, como clientes, son clientes, ¿qué tal? Cuando se casaron, andaba de coqueta con los meseros y con el camarógrafo, ¿y tú cómo sabías? Pues tú, que yo estaba ahí. Eso lo estaba ahí. Va a diario, su amor. Va a diario. Tanto fue su descaro que te invitó a su exnovio. Invitó a todos los de la escuela. ¿A dónde? ¿A dónde? Pues a la boda. ¿Cómo? ¿Eso en serio? Sí, claro. ¿A tu boda? ¿A exnovio, sí? ¿Y fue? Exnovio, exnovio de la prepa, Rocío. ¿Por eso? ¿Pero fue? ¿Hace tiempo? Sí, porque invité a todos mis compañeros y a todas mis compañeras ¿Y él ya con pareja, casado o qué? No, él no tiene pareja, Rocío. Oye, exnovio de la prepa, ¿qué no fue a la reunión? También fue a la reunión, Rocío. Ah, por eso no quisiste que fuera. Por eso no quisiste que fuera. No, 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 no. A ver, te pregunto, ¿tú fuiste a esa prepa? No. ¿Entonces qué tienes que andar haciendo ahí? O sea, si son exalumnos de la prepa. O sea, no puedo tener... O sea, no es... Venga a todo el barrio, a la reunión del B, ¿no? ¿Por qué no? O sea, por Dios. O sea, entonces tampoco puedo tener vida antes de conocerlo. ¿Quién dice eso? Son compañeros. ¿Quién dice eso? Pues, Cristian. Oigan, señores, les pregunto, por favor, tantito, ahí voy con tu otra cosa. Me queda claro que quieres que se divorcien, pero hasta ahorita no he escuchado de ninguna virtud de parte de ninguno de los dos. O sea, puro reclamo. No, bueno, yo con ella me casé pues porque me gusta cómo es, todavía la amo, me gustaba. En ese momento sí me gustaba cómo se vestía. ¿Por qué se casaron, señores? ¿Por qué tomaron la decisión de casarse? Bueno, lo que pasa es que en una ocasión yo mientras estaba tocando en el bar donde trabajo, ella llegó con sus amigas y estaban festejando el cumpleaños de alguna de sus amigas. En ese momento intercambiamos miradas y pues me animé a invitarla a salir. Tiempo después empezamos a salir. ¿Pero por qué se casaron? ¿Por qué tomaste la decisión de casarte con ella? Porque me gusta su compañía, me gusta estar con ella. ¿Ahora de qué te quedas? Pero es que ya estamos casados. ¿Por qué decidiste casarte con ella? Te dio una hija, se fue a vivir contigo. Por favor, trabaja contigo. Señores, ¿por qué decidiste casarte con Cristian? Porque él no era así, Rocío. El mismo día que me la presentó, él no era así. Yo la vi, yo la vi antes. De casualidad, yo fui por unos refrescos a una tienda y ella estaba ahí coqueteando con el cajero. Yo la vi, pero pues yo dije, pues son parejas. Chisme tras chisme tras chisme con la señora. Pero en la noche llega y me la presenta y dije... Mi mamá nunca me... ¿Y a poco no le dijiste? Oye, ¿tú coqueteaste con el cajero? delante de ella, no, le dije después, le dije, ¿sabes qué hijo? No te cases con esa niña porque te vas a sacar cana de ver. Pero yo no le creí, o sea, no le creí. Y ve ahora las consecuencias. ¿Qué? Por eso no la quiero. Es que se ha peleado mi hija. ¿Qué consecuencias? Las únicas consecuencias es que se está volviendo loco. Esa es la única consecuencia. Bueno, señores, yo sí... No sé cuál vaya a ser la decisión que ustedes tomen, pero sí deben de, de verdad, ya saber qué van a hacer con sus vidas. No sé si tú recomiendas, Irene, después del consejo o te quiero escuchar. ¿Tú crees que tengan que tomar una terapia de pareja, individual y luego de pareja? Si todavía existe algo que puedan rescatar el uno del otro, porque en verdad, o sea, no han dicho nada bueno. Es puro malo, 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 malo. Y yo me pregunto ¿qué hacen juntos? O sea, creo que en lugar de tomar una decisión tan complicada, dolorosa, pues al final del día es un duelo, como puede ser la separación o el divorcio, pues a veces es necesaria porque están educando y criando a una niña que está viendo todo este tipo de patrones conductuales negativos, tóxicos y ella al rato los va a andar repitiendo. Hemos visto aquí cualquier cantidad de motivos como para de verdad, yo no sé qué hacen juntos, Irene, sería lo más saludable. No somos pro divorcio, pero pues agradecemos que exista porque a veces es la única solución, ¿no? Tendrían que replantear realmente hacia dónde querrían llevar esta relación en donde creo que además, Cristian, con muchísimo respeto necesitas ayuda porque el tener todas estas actitudes, estos comportamientos que son por demás, como decía yo, machistas, que son por demás misóginos, pero que más corresponden a una época que ya no vivimos, pretendiendo el control de cómo tu mujer se debe de vestir y sobre eso fundamentar, basar una serie de ideas sobre su supuesta infidelidad, pero sobre todo sobre su supuesto comportamiento inmoral, me parece algo muy grave, es violencia tras violencia y esto termina, Cintia usó la palabra correcta, ya me cansé de los celos de mi marido porque una relación en donde todo el tiempo estás sintiendo el acoso, los celos y el control de alguien termina por ser muy cansado, se termina por ser agotador y dices, me doy, porque haga lo que haga, Cintia tendría que transformarse en otra persona para que Cristian, que además está seriamente influenciado por su madre, pudiera tener una actitud diferente, pero yo sí siento que para empezar, si decidieran por cualquier razón continuar la relación, tendrían que, en este caso, trabajar y urgentemente una terapia psicológica que a ambos, porque esto obviamente está alterando, porque este tipo de situaciones no solo alteran, fíjate, mentalmente, alteran emocionalmente y hasta físicamente porque generan muchísimo estrés, puede haber, en este caso, ya algunas alteraciones de tipo físico, problemas gástricos, problemas de comportamiento, de dormir, de muchas cosas, por el estrés bajo el que tú te sientes todo el tiempo, tanto él, que se siente vulnerado porque tiene esta idea, esta idea de que Cintia le está haciendo infiel, de que Cintia coquetea, de que Cintia lo va a traicionar o lo traiciona constantemente y Cintia, sin saber realmente dónde pararse, me parece que esto sí puede llevar a grados muy graves y como decía Alejandro, puede llevar a comportamientos de ambos en que algún momento se arten y los puede llevar a extremos de violencia, violencia física porque ya hay violencia emocional. Oye, Irene, ¿qué opinas acerca de esas parejas que de pronto dicen, me cela tanto, tanto, tanto que le voy a dar gusto y lo voy a hacer? ¿Te pueden orillar algunas parejas a cometer actos indebidos o realmente, en el caso de ser infiel? Pues sí, no lo había pensado pero qué buena idea me diste, caer en la tentación por esa presión. Fíjate que es bastante común que nos dan ideas y dices, ok, yo no hago nada, yo me comporto correctamente, entonces, en un momento determinado, una persona por deseo de venganza, quizás sí, en una parte, pero también, como decir, ok, si tú de todas maneras haga lo que haga, no confías en mí, bueno, pues te voy a dar gusto y voy a dar, entonces, quizá el paso hacia un lugar en el que tal vez yo nunca habría pensado antes y eso se le llama incluso a la persona que tiene toda esta paranoia de la supuesta infidelidad de la pareja, la profecía autocumplida, es decir, tarde o temprano después de repetirle a tu pareja, oye, el compañero de la oficina como que te ve mucho, ¿no? Como que siento que tú todo el tiempo lo estás mirando y a lo mejor tú ni sabías ni qué compañero de qué oficina. Ni siquiera sabías que existía. Y entonces, esta reiterada manera de estarte provocando puede generar una respuesta en ese sentido y es bastante más común de lo que creemos. No es una justificación, sin embargo, puede suceder. Claro. Ahora, alguien interesado, Mario, en que esto termine y que termine como tenga que terminar, si es posible, en la separación, también es Alejandro, que es el papá de Cintia, ¿no? Sí, aquí las separaciones existen cuando las parejas que ya unieron sus patrimonios no logran seguir adelante. ¿Por qué es el divorcio? Porque deben de separar todo su patrimonio en este momento. Ellos ya tienen un negocio ahorita, tienen una menor de edad y deben de proteger a esa menor de edad. Bien, la menor está viendo toda la violencia que hay en esa casa. Sí, caray. Y la forma tan agresiva por parte del padre y la influencia por parte de la abuela está haciendo que ella lo reciba. Y es así como hemos visto en muchos casos que el final de este menor de edad es tener este tipo de consecuencias violentas hacia las demás personas y no hacia el hombre, también hacia las mismas mujeres. Entonces, estamos creando una pequeña misógina, una pequeña machista que eso puede desencadenarse. Es muy importante que si este divorcio se lleva a cabo, se le dé ya terapia a esta menor que ha visto toda la violencia que ha sido, bueno, pues sumamente golpeada por la abuela hacia el menor de edad. Sí, es prácticamente decirle a Caro, a la pequeñita, esto no se hace en mi vida, así no se comporta marido y mujer, ¿no? No debes permitir, o sea, son tantas cosas que en verdad es como si, o sea, como si Caro hubiera dicho tanto, tanto, tanto estás insistiendo en, pues, tus dudas, pues que ahora te voy a dar motivos, ¿no? Pero bueno, Cintia, perdón. Hay una persona que invitamos al foro a ver si así, pues ya se despejan dudas, se dejan de cuentos y sobre todo tú, pues sales de todas las, todas las preguntas que tienes, Cintia, acerca de si Cintia tiene o no alguna relación con alguien. Se llama Agustín, es el excompañero de la prepa, ¿no? Sí, se reencontraron en esta reunión y yo no sé si fue o no con el que sales abrazado o que te abraza o algo así. Sí, sí, es él, es mi compañero de la prepa. ¿Fue el exnovio que fue a tu boda? Sí. ¿Es el mismo? Sí. Ok, pues vamos a hacerlo pasar a ver qué nos tiene que decir. Adelante, Agustín. Bienvenido, Agustín. Tienes ahí un escalón por si quieres apoyarte. ¿Ya conocías o conoces al esposo de Cintia? A ese patán, sí, sí lo conozco. ¿Por qué patán? Porque ni siquiera ha sabido darle el trato que se merece a Cintia. Cintia me ha platicado de lo mal que le ha pasado con él desde que se casó y a Cintia le ha cambiado mucho el semblante. Tan solo ve a la ahorita como está al lado suyo. Se ha comportado como un patán todo este tiempo. ¿No te puedes sentar, por favor, que me pone muy nerviosa que esté de pie porque no sé en qué momento se van a arrancar, ¿no? Y mira, Rocío, la verdad es que Cintia y yo llevamos una relación de dos meses. ¿Qué? Espérame, 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 espérame. Por favor, ¿te puedes sentar? ¿Se pueden sentar? Es la verdad. Por favor. ¿Es la verdad? ¿Y si eso es lo que quieres saber? ¿Te puedes sentar? ¿Te has tardado tres años? Ojo. ¿Cómo quieres que me cambie? ¿Cómo quieres que me viendas a traer a mi cara? Ojo por lo que estás diciendo. ¿En serio? ¿Tienes una relación con ella? ¿Cómo vas a tener una relación de hace dos meses y hace cuánto que fue la comida? Ya ves, hijo, yo te decía. Tenía razón. ¿Tú eres el de la foto? Claro, y nosotros asistimos. ¿Y tú eres soltero, casado? Yo soy soltero. ¿Fueron novios en la prepa? Sí. ¿Sabes que la señora está casada? Sí, ella me platicaba y yo sabía su situación de Cintia. Ahora, ¿qué tipo de relación? ¿De amigos? ¿Están considerando ser algo más? ¿Confidentes? Estamos tratando de hacer algo más y lo estamos llevando a cabo y lo estamos llevando bien. ¿Algo más como qué? Una familia. A hacer una familia, a reunirnos y que realmente deje ese patán. ¿O sea, que ella se divorcie? Claro, yo estoy dispuesto ¿Ustedes están planeando estar juntos y que ella se divorcie? ¿Están enamorados? ¿Ya ves, Alejandro? Ahí está. ¿Tú estás enamorada de lo que haces? ¿De acuerdo? ¿Querías que termineas? ¿Ya ves? ¿O sea que sí es cierto? ¿No sabes? Claro, están juntos. Te dije que te esperaras, que tenía yo que esperar a que terminara mi relación. ¿Se te hace bien venir a destruir un matrimonio de tres años con una hija de dos años? Con tus celos, con tus inseguridades. Tú lo destruiste, tú brillaste igual que tu mamá. Por favor, esto es responsabilidad de los dos. Efectivamente, si la presión como la que tienes, o sea, es constante, me queda clarísimo que sí llegas a hartarte, como lo acaba de decir Irene. Pero, ¿cuál es la parte que tú pones? Vamos a suponer que sí te hartaste. ¿Por qué no terminas y después de eso te tomas un tiempo de gracia para pensar las cosas y repensar las cosas, Irene? Pues puede ser que... Fíjate. Pues si no me he divorciado es por mi hija, Rocío. Pues por tu hija te deberías de divorciar. Aquí el punto y lo acabamos de decir todos. Aquí el punto es que yo no creo ni siquiera que estás tomando una buena decisión, una decisión pensada porque ¿qué tal que si lo estás tomando nada más como un escape? Ah, se me atravesó. Fíjate que además de darle motivos, pues mira, brinco de un lado a otro que es lo más común y lo más fácil para muchas personas, pero realmente lo que están haciendo es un daño permanente, no solamente a ellos, a los demás, ¿no? Al entorno. Y a la niña, y a la niña que siempre nos preocupa muchísimo porque bueno, es completamente válido enamorarse y sucede, no es un juicio, no es una crítica a esto, al sentimiento, sino a la manera de hacer las cosas. Es decir, primero se cierra un ciclo porque empezar una relación que pretende tener rasgos de formalidad, que quiere tener una trascendencia en la vida familiar, es súper importante que tú también, Cintia, te des un tiempo para organizar tus ideas, tus emociones y que veas desde dónde estás empezando esta relación porque a lo mejor estás empezando desde la desesperación, desde la necesidad de que alguien te rescate y no de la verdadera pasión o amor o deseo verdadero por establecer una relación. Entonces, sí, antes de dar el siguiente paso y saltar de un lugar a otro, necesitas un espacio de tiempo, y terapia para darte cuenta en dónde estás parada porque además ahorita todo se ve muy bonito, ahorita estamos en el enamoramiento, espérate, que si tú no has resuelto de fondo tus asuntos, es posible que repitas estos patrones de conducta dentro de tu nueva relación. Entonces, es básico que ustedes se den un tiempo para que tú puedas cerrar la relación con Cristian. Ahora, ¿en qué punto están ustedes? te dije que esperaras, que no vinieras. Claro, pero tampoco puedo esperar más que te siga tratando así. ¿Cuándo pensabas? Ay, Cintia, yo nunca te he sido infiel, Cintia, siempre te he dado todo. ¿Por qué no hablaste con él antes de hacer? Quería si no se podían arreglar las cosas, terminarlas. ¿Y si se podían arreglar? Yo hubiera sido lo más fácil de escucharte. Yo ya ni siquiera quiero tener relaciones con Cristian, ¿tú crees que me dan ganas de tener algo con él? Sí, pues ya lo tenías. Tengo necesidades, señora, usted ya no se meta. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué desde un tiempo a la fecha empezamos a dejar de tener intimidad. A ti que te importe, a ti que ni siquiera la escuchas. Ella me dice. De estar aquí, la verdad. Señores, por favor, señores, se pueden sentar, se pueden sentar. Deberías de darte cuenta lo que estás haciendo. Venía a destruir una familia. Lo peor es que lo peor, lo peor. Y si eso es lo que esperas, mira lo que me hizo. ¿Crees que no te lo va a hacer a ti? Mira, te lo está haciendo por tu hoy. Ahí te lo dejo a la tarea. Ahí te lo digo. Y por mi parte, yo ya no quiero nada contigo, te has ganado mi odio y yo ahora ya no quiero nada contigo. Yo te escucho de ti. Tú eres cero a la izquierda. Señores, señores, no quiero nada contigo, híjole, pues vas a tener que tener mucho con ella porque tienen una hija en común, se tienen que poner de acuerdo, tienen que ver con quién se va a quedar la nena que seguramente el juez va a querer que se quede o va a otorgar la custodia o la patria potestad, no sé, así. Y van a compartir en algún momento. Señores, escuchen, estoy hablando de su hija. Ya no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de algo mucho más importante que ustedes. Perdón, pero es su hija. Y aquí, sí tenemos que ver qué es lo que va a suceder con esa pequeña. No quiero volver a saber nada de ti. No, y la niña, va a caminar sola a la puerta, ¿no? Ya me voy con mi papá, ahí nos vemos, o sea, por Dios. Y muy importante que sean este tipo de casos donde las relaciones terminan así, evitar alienar a nuestros hijos. Eso significa que es hablar mal de un papá hacia el otro. Cuando hacemos esto, quien se afecta es el menor de edad. También no utilizarla como moneda de cambio. No te la voy a dejar ver, no has pasado la pensión. Este tipo de cosas, lo único que hacen es afectarla a ella. A veces creemos que con estas acciones estamos molestando a la otra pareja. Puede ser, pero en realidad a quien estamos afectando mayoritariamente es al menor de edad. Evítense eso. Piensen en su hijo, como dijeron, yo no me divorcio por mi hija. Bueno, ahora en este proceso en el que se van a tener que divorciar, piensen lo mejor para su hija. Lo de ustedes ya no funcionó, pero que sí funcione el desarrollo de su hija. Y pónganse de acuerdo con el negocio. O sea, no quieren hablar el uno con el otro o no quieres hablar tú con Cintia y ¿qué crees, Cristian? Tendrás que hacerlo. Comparten hija, comparten negocio, están casados y hay muchas cosas que tienen que solucionar. No te cases con bienes mancomunados. Por menos mi hija no va a crecer. Mira, tú ya la verdad lo único que veo de ti es que veías la parte material y eso creo que no, no debía de haber. Y debía de haber echar la... Otra vez tú, tú a qué viene esa cola. Tú no tienes nada que ver aquí. Mira que conmigo y a mi lado... Increíble, los dos papás salieron con la suya. Lo cierto, Agustín, es que uno no debe meterse entre dos personas. Sí, Rocío, yo sé que estoy mal en esa parte, pero realmente... Se te hace correcto. Tampoco puedo permitir que la sigan tratando mal, que le sigan limitando su forma de vestir. Pero no de esa forma. Pudieron haber esperado, son adultos, iniciar una nueva relación desde otra... No sé, desde otro punto, desde otra parte, como amigos, a lo mejor primero y acompañarla como amigo y ya después, si la ves soltera, entonces sí, pero que primero termine lo que tiene que terminar y después entras tú al quite, porque ahora resulta que qué le vas a decir a la... ¿A qué oces otra bronca? Cristian no lo quiere ver y si se quedan juntos lo va a tener que seguir viendo. Señores, gracias por haber venido. En verdad, qué manera de complicarse la existencia. Ojalá que como está respirando, siga respirando, sobre todo porque tienes que tomar decisiones y que sea con la cabeza y no te lleves por otros impulsos. Gracias, Irene. Gracias, Mario. Y gracias, público. Dios santo. Pasó de todo. Dije yo, no, pues Agustín va a venir aquí, ¿no? A decir, no, mira, somos amigos, somos cuates y demás. Y se destapó lo que, pues, se supone que se tenía que destapar en cualquier momento y no estaban bajo nuestro control. Aprendamos a reparar heridas, público, los invito, para que entonces estés listo y recibir el amor más puro y transparente. Y cuando estés ahí, también permite que tu luz ayude siempre a brillar a otros. Si Dios y tú lo permite, nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones y feliz año. Que todo lo bueno se te conceda. Hasta mañana. ¡Gracias!